No todas las sorpresas son iguales. Bienvenidos a Miss Mojo Español. Y el día de hoy estaremos haciendo un recuento con nuestro top 10 de triunfos y fracasos con pelucas en RuPaul's Drag Race. Antes de iniciar, recuerda que subimos videos los lunes, miércoles, viernes y domingo. Dale click a la campanita y no te pierdas un solo video. En esta lista estaremos viendo las mejores y peores revelaciones de pelucas, incluyendo cualquier accesorio para el cabello, en la historia de la Drag Race. La mayoría son durante batallas por los últimos o primeros lugares, así que una alerta de spoilers será necesaria. Número 10. Robbie Turner, fracaso. Cuando Derrick Barry se subió al escenario para enfrentarse a Robbie Turner, parecía que tendríamos una batalla de dos estilos muy diferentes. Pero cuando I Love It de Icon A Pop empezó a sonar, Robbie tardó todo un verso en empezar a contonearse. Eventualmente, Turner tomó impulso y recibió risas y aplausos durante su excéntrica presentación. Sin embargo, la revelación de la peluca de Turner se sintió demasiado apresurada en el lip sync y mató toda la emoción que había ganado. Todos esos sacudones de cabeza que siguieron después se sintieron muy vacíos sin todo ese cabello. El monólogo de Robbie sobre no darle a la audiencia lo que quiere sugirió que le gusta jugar con los espectadores. Esta mala actitud y la impresionante actuación de Derrick aseguraron la muy merecida eliminación de Turner. Ahora sé que tengo un corazón, porque está rompiendo. Ahora, sacé un camino. Número 9. Bibi Saher Benet. Fracaso. A pesar de la animada canción de Deborah Cox que tuvieron, Bibi Saher Benet y Ben de la Creme se mantuvieron en el mismo lugar sin moverse durante una gran parte de su lip sync. Aunque Ben de la Creme se movió más en el escenario, Bibi nos dio unas caras muy intensas que hicieron sonreír a los jueces. Sin embargo, mientras la canción llegaba a su punto máximo, Benet se quitó la peluca y obtuvo pésimas reacciones. Aunque el momento estuvo perfecto, el look de Bibi se vio afectado. Aya aprovechó el momento para denunciar algunas revelaciones muy simples, e insinuó que Benet había copiado el icónico movimiento de Sasha Velour. Al estropear una gran presentación de lip sync, Bibi les demostró a los espectadores que las revelaciones podían salir mal. Número 8. Kenya Michaels. Fracaso. Mientras la Trace Royale mantuvo a los jueces con la mirada fija en su sumisa presentación, Kenya Michaels se movía como si no hubiera un mañana. Todos los movimientos de Michaels fueron impresionantes, ya que literalmente bailaba en círculos alrededor de la Trace. Sin embargo, Royale dio una presentación más fuerte y más emotiva de A Natural Woman, y terminó conquistando a los jueces. Con una energía más tenue en el escenario, la energética coreografía de Kenya parecía más un intento de llamar la atención. La revelación de peluca de Michaels tampoco tuvo emoción, lo cual causó que Santino moviera la cabeza en desaprobación instantáneamente. Con un baile que no correspondía a la canción que había recibido, Kenya terminó con todas sus posibilidades de llevarse la victoria cuando se quitó la peluca. Número 7. Shangela y Venus de Light. Fracaso. Durante la batalla de lip-sync entre Shangela y Venus de Light, este par empezó con una colección de movimientos raros que uno esperaría de este tipo de personalidades. Justo cuando esta batalla se ponía interesante, Venus se empujó a Shangela. Venus se empujó físico. Luego, de Light se arrancó la peluca y la lanzó violentamente hacia las queens que se encontraban viendo desde atrás. En su lugar, Shangela levantó su cabello y lo hizo girar, mientras que con una patada mandó a volar su zapato. En el momento en que Venus utilizó la falda de Shangela como un arma, el seño de RuPaul se frunció inmediatamente. Después del comportamiento nada profesional de The Light y Shangela, sus revelaciones se sintieron como una falta de respeto a la competencia. Número 6. Milan. Fracaso. Milan siempre pone mucha pasión en sus presentaciones y se pudo notar en su batalla contra Jiggly Caliente. My mama told me when I was young, we're all one superstars. So hold your head, girl, and you'll go far. Sin embargo, la espontaneidad de Jiggly dominó todo el baile en contraste con los repetitivos movimientos de Milan. Luego Milan simplemente copió los pasos de su contrincante. Y aunque Milan terminó quitándose el afro, esto podría ser visto como simplemente haberse dejado llevar por el momento. Y Born This Way fue interpretada demasiado literal cuando Milan se quitó también el top. Fifi criticó a Milan por presentarse intencionalmente como hombre. Todos los desesperados cambios en el vestuario de Milan no solo fueron malas decisiones, también traicionaron la esencia del drag. Número 5. Peppermint. Triunfo. Antes de la final de la temporada 9, Peppermint sorprendió a los jueces cuando reveló un corte pixie debajo de su peluca. Sin embargo, su batalla contra Trinity Taylor fue más pareja, y las dos intercambiaron buenos movimientos durante todo el lip sync. Trinity se enrolló la falda y gateó por todo el escenario, algo que hizo gritar al público. Pero durante el clímax de la canción, Peppermint se deshizo de su falda y peluca de un solo movimiento. Las mayores sorpresas fueron el corte pixie y el cabello blanco que se encontraban debajo, así como la larga falda que surgió de su vestido. Gracias a su elegancia y a los giros durante su lip sync, el cabello de Peppermint fue digno merecedor de la gran ovación que recibió. Número 4. Bibi Sahar Benet y Ongina. Triunfo. Tanto Bibi Sahar Benet y Ongina estaban con todo durante su batalla de lip sync. Se pavoneaban y sacudían sus cuerpos a lo largo de la pasarela. Ongina aprovechó toda la energía del coro para arrancarse la peluca y aventarla al piso con una gran actitud. Y después de sacudir su propia melena, Bibi se quitó la peluca y se tiró al piso como un animal. Benet se movió violentamente y utilizó todo su cuerpo en sus movimientos finales. Los andróginos cortes de cabello de ambas concursantes evitaron que las revelaciones se sintieran anticlimáticas, y sus tiempos también fueron perfectos. Todas estas emociones por parte de las queens hicieron que los atrevidos movimientos fueran apropiados e impactantes. Número 3. La Trice Royale y Monique Hart. Triunfo. Adivinen quién está de vuelta. No, no es Alisa Edwards, sino la Trice P*** Royale. Las queens que habían sido eliminadas tuvieron la oportunidad de reingresar a la competencia en una batalla de lip-sync por sus vidas. En una decisión que no fue personal, pero que definitivamente fue personal de acuerdo a Royale, ella tuvo que probar que merecía regresar a la competencia en contra de la mismísima vaca café. No esperábamos menos de estas dos intensas queens. Pero, ¿dos revelaciones de peluca? No estábamos listos. La Trice sincronizó perfectamente el quitarse la peluca con el beat de la canción, y así revelar otra peluca castaña que era ideal para menear la melena y soltar unas patadas. La vaca café reveló la suya poco después, luciendo una vibrante peluca naranja que combinaba con la energía de su presentación. Los jueces terminaron tan impresionados con esta batalla, que ambas queens pudieron quedarse en la competencia. Número 2. Roxy Andrews Triunfo Aunque el baile es usualmente lo más importante en la batalla entre los últimos lugares, la canción Whip My Hair de Willow Smith cambió la coreografía hacia la cabeza. Alyssa Edwards entró con todo, y utilizó sus conocimientos de baile para captar la atención de los jueces. Con apenas segundos después de haber entrado a la pasarela, Roxy ya tenía las manos en la peluca, pero Ru se quedó sorprendida cuando Andrews reveló una segunda peluca debajo de su cabello. El innovador movimiento de Andrew le ayudó a mantenerse en la competencia e inspiró a muchos imitadores en las temporadas posteriores. Antes de revelar nuestra posición número uno, aquí tienen unas menciones honoríficas. ...hanging on by one freaking bobby pin. I'm not keeping that bitch on my head. Might as well go. It's in my way. ... ... ... They can't take away my dignity, too. Número 1. Sasha Velour. Triunfo. Durante una de las batallas finales de la temporada 9, Sasha Velour comenzó lanzando pétalos de rosa. Mientras Shea Coulee nos enseñaba suaves movimientos de baile, Sasha seguía lanzando pétalos de sus guantes durante los gritos y los coros. Justo cuando la energía de Velour aumentaba junto a la canción, ella se quitó la peluca y aún más pétalos cayeron. Los accesorios extras fueron una hermosa sorpresa y pusieron al público inmediatamente del lado de Sasha. La revelación también contó con un cambio de look gracias a la icónica cabeza calva de Velour. Aunque las revelaciones de peluca se han hecho hasta el cansancio en la drag race, Sasha las convirtió en algo emotivo. ¿Están de acuerdo con nuestra selección? Chequen estos otros grandes videos de Miss Mojo Español y asegúrense de suscribirse y darle clic a la campanita para ser notificados de nuestros videos más recientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!